¡A ver ese pinche lindo de raza de San Ancho! ¡A ver ese pinche lindo de raza de San Ancho! ¡Vamos! 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 ¡Saya Borracho! ¡Buenas noches a todos ustedes! ¡Buenas noches a todos ustedes! ¡Vamos a divertirnos! ¡Aquí! ¡Aquí a todos ustedes! ¡Buenas noches! ¡Aquí a todos ustedes! ¡Buenas noches! ¡Saya Borracho! ¡Vamos a despedirnos! ¡Nos vemos! ¡Aquí a todos ustedes! ¡No vemos en la próxima! ¡No vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Aquí! Y a toda la raza chingada de esta noche Se vendió un cuento con el gusto Y que nunca serás como me quiero Que tu comportamiento es un absurdo Y se dormido en un corazón bellero Y yo no soy tú, solo eres un beso Tú eres para mí Y te voy a poder, para cada vez me grita nadie más Y yo no soy tu, igual eres para mí Y yo no soy tu, igual eres para mí Y yo no soy tu, igual eres para mí ¡Gracias!